Ya está empezando a revolutear el Charlie García por Córdoba, ¿cómo andás? Carlitos, a mí me gusta decirte Carlitos. Y bueno, este... Bueno, lo mismo. ¿Cómo andás, Lagarto? Bien, bien, ¿y vos, Carlitos? Sí, bien. ¿Todo bien? Sí, esperando que venga la primavera, los... ¿El calor? ¿Los festivales? No, los pajaritos. Ah, los pajaritos. Sí, que cantan. Y se tornan en un punto desagradable, los pájaros, porque... ¿En un qué? En un punto. Ah. Si vos estás durmiendo y tenés una... Este... ¿Qué tenés que hacerle? Condenarlo a pena de muerte. ¿Al pajarito? Sí. ¿Por qué? Sí, porque interrumpe el sueño. Ah, porque Cata yo no interrumpe. No, pero no puede decir usted eso. Pero cuando yo, cuando el pájaro duerme, se desunido, yo lo voy a cantarle. Ah, está bien. Sería una injusticia. Y no, nada. Pero pena de muerte, ¿no? Ponés un espantapájaro. Sí, claro. Bueno, puede ser. Aparte, los pájaros también hacen música, como usted. Sí, son algunos que andan bien, como la calandria, otros son deseminados, el gorrión que lo canta, el pájaro loco que, pobre, algunos no tienen el don del canto. Las cotorritas que cantan. Sí, hay cotorritas que te condenan a muerte. Sí. Son las más peligrosas de todas. ¿Y cantan? No cantan, pero con la mímica. Sí. Y si te dan un bonijol, es un veneno que te deja aletargado eternamente. Manténgase el hecho. Sí. Yo siempre pienso que las relaciones son muchas veces tantosas. Y, por ejemplo, discutir con tu mujer es como ser atacado por un oso. ¿Discutir con la mujer es como ser atacado por un oso? Sí. Lo mejor es hacerse el muerto con la esperanza de que se aburre y se vaya. Es lo mejor que te puede pasar. Alguien me dijo, qué hermoso es que te acarichan el pelo. Ah, mirá vos. Salvo que sean las dos de la mañana, esté acostado con la luz apagada y que viva solo, me dice. Y claro. Sí. Y el tipo dice, vengo por el puesto de plomero. ¿Tiene experiencia? No, pero se me ve en la raya cuando me agacho. Y dice, ¿eh? Say no more. Say no more, claro. Ay, Charlie. Estaba escuchando que en La Plata los bomberos pudieron controlar el incendio de un camión cargado con marihuana. Ah, ¿sí? Ahora la policía está tratando de controlar a los bomberos. Sí, sí, no more. Están mezclando así todos los temas. No, porque se me gusta hablar de todo un poco. Está muy bien. Está inspirado, está componiendo algo que está tan inspirado, así tan verborrágico. Estoy componiendo ocasiones que tienen que ver con las relaciones de las parejas. Me dice un amigo, dice, mi mujer no quiere hablar, mi novia, mi mujer, dice, no quiere hablar más conmigo por teléfono. Le digo, ¿te cuelga? Me dice hasta las rodillas, dice, pero no me voy a estar presumiendo. No, 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 no. Bien. Bueno, no. ¿Va a estar en el Conquín Rock? Sí, va a estar. Sí, no sé. Pero tengo que hablar con José Palazzo. Te habla con Palazzo, claro. Sí, no sé por dónde es Palazzo. Está en Buenos Aires, me parece, porque estaba poniendo un Twitter que estaba en Buenos Aires. Sí, nunca lo encuentro, siempre anda. Pero cómo, ¿usted viene a Córdoba y él se va a Buenos Aires? Sí, sí, no sé por qué, por dónde anda. ¿No le andará huyendo a usted? Sí, no, 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 no creo. Bueno, va a estar en el Conquín, seguro. Voy a estar en el, ¿cómo se llama? En el... El... Conquín Rock. En el Conquín Rock. Ah, Conquín Rock. Voy a estar así, si Palazzo me invita. Sí, seguro. Son los 15 años. Sí, 15. 15, claro, 15 años. Mirá, te hacía más grande. No, del festival. Ah, del festival. Del festival. Va un tipo al médico, la gato, y el médico le dice, ¿Usted escucha voces en su cabeza? No, sí, le quedó. Dice que no, doctor, dice que no. Chao, la gato. Chao, Charlie. No me he dado nada ni siquiera nada para tomar. Bueno, acá yo le comparto el té. Oh, ahí tiene una copa de agua. ¿Qué tiene? Té. Té. Tómate, ¿eh? No, tómate, no. No, 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 no. Está bien. No quieres té verde, té verde. Yo quiero un té verde. Bueno, bueno.